Hola amigos de intervalo, resumen de la etapa 15 del Giro Italia 2022 Etapa realmente controlada por Ineos, permitiendo la fuga que ya habíamos hablado en el análisis de la proyección que era la manera en que se podía manejar la etapa, una etapa difícil con mucha montaña pero que si se permitía esa fuga y se le daba tiempo iba a estar el control del liderato sin problemas Así fue y como queda la etapa, bueno la fuga se hizo ama y señora de la misma y Giulio Sicconi es el hombre italiano que logra catapultar un triunfo más para su país Santiago Butriago segundo, Antonio Pedrero tercero, Hucarte cuarto y el señor Marcin Tuzelbeck en el quinto lugar de la etapa Clasificación de general hasta el día de hoy Richard Carapaz primero señores, así es, muy bien por los latinos John Hailey segundo a 7 segundos Joao Mejda tercero a 30 segundos Mikel Landa en el cuarto lugar a 59 segundos y el señor Damiano Pozo Vivo a 1-0-1 los cinco primeros de la general hasta hoy Clasificación de la malla Chiclamino, Arnaud Demaret 2-38 Mark Cavendish 121, Fernando Gavirio 117 Matthew Vanderpool 91 y Alberto Danaise en el quinto lugar con 81 puntos En la clasificación de la malla Azurra las cosas están de la siguiente manera Cole Bulman del Jumbo 109, seguido de Diego Rosa con 92 Jan Hailey con 62, el señor Julius Iconi con 58 y Richard Carapaz con 56 en el quinto lugar En la malla de los jóvenes las cosas están así hasta hoy Joao Mejda primer lugar, seguido de Juan Pedro López Pérez a 3-34 Tim Ackerson en el tercero a 11 minutos con 17 Santiago Butiago cuarto lugar con 15.50 y el señor Pavel Sivakov de quinto a 25.07 En los super equipos la situación de la general se mantiene de la siguiente manera Equipo Bora Hasgrohe primer lugar, Baran Victor segundo, Intermachin en el tercer lugar, Trexegafredo en el cuarto y Ineos Granadier en el quinto En la clasificación de los latinos hasta el día de hoy las cosas están de la siguiente manera En el primer lugar, Richard Carapaz, Santiago Butiago en el 17 etapa muy de Santiago Iván Ramiro Sosa en el 32 Jonathan Narváez 40 y Harold Tejada en el 50 Gracias amigos por estar en intervalo donde la pasión se vive en dos ruedas